Muy bien y viene ya nuestro segmento de moda, como vieron, esa cartera divina de paja toquilla, precisamente es The Home Toquilla y está Fanny Paz con nosotros, nos viene a hablar de esos accesorios para la temporada playera que nos encantan a las chicas y bueno, esta vez cuéntanos que viene, cuáles son las novedades. Hola Berito, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación al programa, ahora tenemos a Micaela que nos diseña, nos tiene una cartera de paja toquilla hermosa para esta temporada playera, con un sombrero. Son accesorios infaltables, ¿no? La cartera que nos puede llevar todas nuestras cositas y eso, la paja toquilla pues obviamente es muy ecuatoriano, muy propio y la verdad es que le has puesto un detalle adicional, ¿no? Tiene sus propias características, su valor agregado, cuéntame un poquito de esos colores que le has puesto. Claro, mira, por ejemplo, se me ocurrió un día que podíamos mezclar la paja toquilla con accesorios importados, porque la paja toquilla es algo nuestro, algo tradicional de Manaví. Por supuesto, y también lo hacen en Cuenca. Yo soy Manaví, también lo hacen en Cuenca, claro, tengo carteras de Montecristi y carteras de La Sierra, Cuenca o Tabalo, que también hacemos un tejido. Y aquí justamente, como tú dices, mezclas la paja toquilla con otras texturas que da como resultado esta cartera, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, esa es la mezcla con cuero. Qué divino. Esa es una mezcla con cuero que quedan espectaculares. Súper elegante, ¿no? Para toda época del año, no solamente para la playa, sino para tu uso diario. Sí, me encanta. Hay carteras que... Tranquilamente en la ciudad la puedes llevar perfectamente. Cuando tienes un matrimonio en la playa, puedes usar una cartera más pequeña de paja toquilla, con perlas, con tantas cosas lindas que le puedes poner de accesorios para... Lindísimo, y esa en cuero está preciosa. Pero ya van a ver esto, porque no solamente la van a ver en este estilo, sino también con estas correas que le dan un toque distinto, ¿no? Exacto, mira, aquí tenemos una tipo vaquera, la cartera. Divina. Que es paja toquilla con una correa súper linda, mira, es tipo Fendi. Y los flequitos también. Los flequitos son de cuero. Lindo, es una onda como muy chiquitita. La chompa también es un producto nuestro. Ah, mire el Ding. Le puedes ver atrás, bueno, es un diseño especial. Claro, tienen su propio estilo, ¿no? Exacto. No, es una chompa jean, sí, que es muy básica, el de Ning, pues nunca falta en el closet, pero estas tienen su particularidad, estos brillos, estas frases, pues que ya te dan una diferencia. Es una necesidad que la tenemos todo el año. Qué lindo, me encanta la combinación, me encantan, pues estos accesorios que no pueden faltar, sobre todo, como tú has dicho, pues el mezclar lo propio, lo ecuatoriano, con otras texturas y que da resultados maravillosos. Exacto. Aquí tenemos esta que es muy grande. Esta es grande, como para la playa, también la puedes usar de diario, pero más es como para la playa. Está combinada con cuero. Divina, mira, porque puedes meter de todo ahí. Ahí entra todo y ustedes saben que en la cartera de las mujeres pueden encontrar absolutamente de todo. De todo. Oye, y dime algo, ¿el cuidado que hay que tener a estas carteras es algo muy especial o realmente son todo terreno? Yo pienso que son, igual hay que tener siempre un cuidado, como toda cosa, como toda cartera uno la cuida. La paja toquilla es un producto que igual hay que tener un cuidado porque no es que sea súper delicadísimo, porque se puede mojar y no le pasa nada, pero igual sí hay que tener un cuidado especial. Hay que tener, como todo, ¿no? Para que te dure más, para que se vea más bonito. Aquí tenemos otra, esa me fascina, me encanta el tamaño y también la combinación. Sí, esa también es para todos los días. Es como una canastita, ¿no? La puedes poner todos los días de tu vida, te va con todo y todos los colores. ¡Qué lindo! También está combinada con cuero. Y esa red también que le da algo, un toque diferente. Sí, un toque distinto, diferente. Y bueno, hay para todos los gustos, para todos los momentos, como tú bien decías, una grande por si te vas a la playa, otra que quizás, pues no sé, te la llevas incluso en la ciudad, a una reunión o a un desayuno con tus amigas. Pues ya dependerá de... Para tu vida diaria, para los matrimonios, hay las carteras más pequeñas combinadas con perlas, combinadas con distintos tipos de piedras. Y además de carteras, ¿qué más tienes en home toquilla? Bueno, además de carteras, tengo las chompas, tengo todo lo que es, bueno, todo lo que es productos de toquilla, los sombreros, gorritas, que son divinas también. Miren esa cartera, estas sabes que me gustan mucho porque son como muy despeinadas y al mismo tiempo se ven tan... Sí, y ellas mechudas, yo le digo las mechudas. Las mechudas. Pero mira, son, este, cabe recalcar que este producto es tejido a crochet. Ay, no te creo, eso es un trabajo laborioso. Ese producto tejido a crochet es de la sierra. Claro, claro. Porque el producto manavita, la toquilla manavita es tejida a mano. Claro, es diferente. Qué lindo, mira, son diferentes técnicas, yo no sabía... Yo uso las dos, me encantan las dos, son dos productos totalmente distintos, pero los dos son maravillosos. Divino, y ahí pues también combinan las agarraderas, no son buenos, son de qué. Las asas son de acrílico. Ah, mira, pero qué lindo. Son de acrílico, bellas, van con esa cartera, miren esta modelo, espectacular. Súper chic, me encanta. Me fascina, la verdad es que están las carteras súper lindas, miren, algo diferente, ¿no? Es bueno también tener cosas diferentes y por eso les estábamos brindando esta propuesta. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Sabemos que todo es pues a través de una tienda online, ¿no? Mira, todo es online por ahora. Próximamente vamos a estar en California. Ay, qué lindo. Sí, próximamente vamos a estar en California, Dios Mediante, y acá en Guayaquil y en Quito. Perfecto, y estos productos son tan valorados afuera y aquí por supuesto también que nos encantan. Así que sigan su cuenta, ahí está en pantalla, Home Toquilla, para que sepan más de lo que propone Fanny con todos estos accesorios para la playa. Bueno, muchísimas gracias Fanny por estar aquí. Y bueno, nos vamos a una pausa comercial, pero al retornar los fanáticos del famoso Buki o Marco Antonio Solís, pues les tenemos una sorpresa. Por favor, no se vayan porque vamos a cantar con un invitado muy especial, ya van a saber por qué. Retornamos con esto. ¡Gracias!